qué tal buenos días bueno en este vídeo vamos a hablar de varias cositas para la realización de bueno como la diferenciación vamos a hablar de varias cosas pero quiero hacer como la diferenciación de cuando trabajamos planos digamos técnicos constructivos y pues arquitectónicos o sea digamos todo es un compendio de cosas pero si vemos digamos para realizar este tipo de proyecto que es un plano un garaje en Revit o sea igual eso es el tema quiero hacer como una comparativa con respecto a lo que uno puede generar haciendo el modelo digamos esto es muy sencillo de hacerlo en SketchUp y es más rápido inclusive creo que esto es en SketchUp de pronto con un poco de Lumion o tal vez Vray yo creo que es como Lumion o algún renderizador de SketchUp y pues es muy sencillo digamos sabiendo manejar ya SketchUp pues nosotros ya podemos hacer este tipo de elementos o sea en realidad SketchUp es muy sencillo y lo podríamos realizar pues yo creo que no sé qué tanto tiempo por ahí una hora o dos horas pero cuando ya queremos ser más profesionales si eso pues también para eso está el Revit entonces ya entrando aquí en el Revit pues uno lo primero que yo haría pues es lo que yo hago y para lo que estoy hablando acerca de este vídeo pues uno hace su proyecto normal aquí nuevo proyecto y pues ya uno traza las medidas de lo que vamos a realizar que es un garaje muy sencillo pero sirve mucho para hacer la comparativa en el tema de unidades yo siempre lo recalco en el tema de que estos planos constructivos o bueno arquitectónicos que ya tienen un detalle más o menos mediano no tan fuerte pero pues tiene algún digamos tiene la descripción del texto tiene estos muros que son muy sencillos pero entonces ahí empieza el tema de querer trabajar las cosas como con un orden y con un digamos un nivel de detalle pues digamos para arquitectura o sea estos vídeos yo creo que es muy difícil uno tratar de enseñarles a personas que no manejan el software y que no son arquitectos ni son ingenieros ni son representantes de alguna entidad de la construcción es muy difícil que lo entiendan o sea por eso también veo uno tantos comentarios negativos en los vídeos que yo he hecho porque pues yo no me pongo digamos a explicar pues cosas que ya uno como profesional ya sabe y que muchas veces es chocante para la persona que viene de otra área y solo simplemente quiere aprender un software o quiere aprender a manejar autocad o revit o blender o digamos para eso hay otra clase de vídeos y mi canal no está enfocado pues a enseñar ese tipo de cosas o sea tienes que tener un nivel ya digamos de manejo de software y de entendimiento de las cosas o sea cada cosa de estas que vemos aquí en un plano de un proyecto es un tema muy extenso que no lo vas a aprender en un año ni en dos años ni en seis meses ni en un día ni en una semana ni viendo vídeos de youtube entonces esa es la aclaración que yo quiero hacer para la gente que me critica y dice que doy muchas vueltas o que hablo mucho en realidad ni siquiera hablando demasiado se va a poder llegar a un entendimiento porque no tienes la formación si no tienes la formación a pesar de que quieras irte formando en revit o ir formando en la parte de arquitectura te quieras ir formando pues listo eso va a servir mucho para aprender pero nunca vas a poder llegar a pues a manejar pues el nivel profesional porque pues por eso la arquitectura es una profesión pues tan extensa y tan complicada y tan difícil de lograr pues en la vida profesional entonces haciendo esas aclaraciones pues ya puede uno digamos esas aclaraciones es para poder yo continuar pues con el tema de los vídeos y pues con el tema de enseñarles a ustedes algo que de pronto pues les sirva pero igual lo que digo los vídeos van enfocados a esa gente que ya a profesionales que de pronto quieran aprender un poco acerca de revit o un poco de consejos de pronto que yo les pueda dar y pues mejorar digamos su perfil profesional para pues para manejo de software, manejo de software de revit o hacer digamos comparativas según con las herramientas que hoy en día están que son SketchUp, Blender, Cinema 4D, Revit, AutoCAD porque este proyecto digamos tan sencillo se puede realizar en cualquier software de 3D en cualquiera pero lógicamente tienes que saber manejar el software, saber manejar lo que estamos viendo y entender esos pequeños detalles que no son tan pequeños porque pues es el fundamento de la creación de cualquier objeto en la realidad y sobre todo con revit pues que el revit nos permite un grado de detalle pues muchísimo más alto que no tiene ningún software pues ningún software de 3D o sea de 3D de renderización como SketchUp o cualquiera que puedes digamos generar una visualización pero pues en revit es el programa número 1 para poder generar el nivel de detalle que uno quiere para una formación digamos tipo de la para ejercer como profesional de la construcción en cualquier país del mundo entonces eso es lo más importante antes de sentarnos a hacer planos y hacer cosas que no sabemos o sea digamos ese es el tema que está con YouTube que la gente cree que porque ve un video y logra hacer digamos una casita o cualquier cosa que más o menos se ve bien en un render pues creen que ya son arquitectos o que ya tuvieron la formación que los profesionales tenemos para poder realizar este tipo de cosas y resulta que pues no es así, no es así, bien ese sería el primer punto